Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. El constante crecimiento de la Universidad Michoacana fue continuado por el gobierno de Cárdenas, al cual se le rectificó el cargo y que duró en él cuatro años de aquella administración. A las carreras tradicionales vino a sumarse la de ingeniero, al crearse por el gobernador la escuela respectiva. Nada había quedado de la Escuela Libre de Ingeniería de 1915. Los consejeros analizaron el proyecto y el 4 de enero de 1930 se aprobaron los planes de las carreras de ingeniero topógrafo. En dos años los planes fueron los de la Universidad Nacional. El primer director fue el ingeniero Porfirio García de León, quien dio las clases de topografía. Los demás maestros fueron el ingeniero Augusto Hinojosa, quien daba la clase de matemáticas y que a su vez fue sustituido por el alumno Sadot Ocampo, así como también el ingeniero Luis G. Alcerraca, quien daba la clase de dibujo topográfico. A esta carrera se inscribieron 20 alumnos, de los cuales solo cuatro continuaron los estudios hasta titularse. Hasta aquí nuestra sección del día de hoy. Hasta la próxima.